Madre Selva, cuando emplandó mi amor primero, mi esperanza besaba mi alma, yo junto a la oscura y feliz, andaba sin mi primera condición. Madre Selva, sin flor, que me vieron nacer. Sí, siempre se dice, se cosecha lo que se siembra, ¿no? Y en este caso, Carlos marcó pautas en distintos ámbitos de la cultura de la provincia de Entre Ríos y de la nivel nacional también. Carlos fue el presidente de la asociación de amigos de nuestro museo hasta el día que se ceció, hace un mes atrás. Nosotros tenemos para él un respeto, un cariño y admiración por las distintas cosas que proponía, ¿no? Porque parecía en un momento, decía, ¿cómo vamos a hacer tal cosa? Y él decía, vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Y logramos... Muy tenaz. Muy, muy perseverante. Un tipo que se destacaba en la plástica, en la literatura, le gustaba la música, le gustaba la artesanía, que es lo que nos toca directamente de nosotros. Comienza allá por 1979, con la apertura de esta institución, que va a cumplir 40 años el año que viene. Abre esta casa el 24 de julio del año 79. Carlos, en esa época eran administradores, está un tiempo, después vuelve a sus tareas técnicas en otro sector. Y cuando nosotros, allá por la década del 90, él termina con su fusión como director de cultura municipal y luego como subsecretario de cultura de la provincia, vuelve a nuestra institución y sigue aquí su tarea hasta que se jubile en el año 2002 y comienza a ser, a partir de allí, presidente de la asociación de amigos. Hasta el momento que se viaja, que se va de viaje, como decimos nosotros. Tu madre selva, cuando te plantó mi amor primero, con esperanzas besaba mi alma, yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi fría de confesión. Madre selva, según flor, que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu vida es caricia, es como el cariño, primero el querido que siento por él.